Bien, bueno eso no fue un action combat, pero bueno Au Au Este man haciendo Ver al boss como Uy, so potlochi Pues estamos en México, compadre, estamos en México El Tutankupa invocó al Chum En modo de ataque Pinche Yugi Por eso no quiere jugar contigo, cabrón Ahí está, bien Ok, son 4, 8 10, 12 Van 12 de vida O sea que tiene ahorita 18 de vida 18 Si le hago un Shell Shot Creo que Shell Shot quita 4 de vida también Estoy haciendo cálculos con los FP Porque si hago un Shell Shot Ya no voy a poder hacer otros 2 Hammer Throw No, no, no me conviene No me conviene Porque ya no voy a poder hacer otros 2 Hammer Throw Y ahí le hice un action command 3 Eso quiere decir que ahorita tiene 18 Tiene 15 de vida Tiene 15 de vida Yugi 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 Invocó al Exodio del Chincho Au No Vale, pues se quería protegerlo Ok, Hammer Throw Puedo hacer otros 3 Hammer Throw Pero estoy muy bajo de vida Por lo tanto voy a usar el Wackas Bump Para recuperar el FP Espero que Tony tenga una carta trampa Pues mira, mi trampa Ahorita la voy a aplicar, eh Ahorita la voy a aplicar Au Me Ve, wey Cuánta vida me quitaron estos canijos A ver Voy a hacer un Thunder Rage Para compensar lo del turno de para-carry Ahí está Ahora se supone que tiene 10 de vida Ay, no No sé, cuando le pega Ahí está Uy, 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 uy Ok, 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 ok Ahí tenemos ventaja Ahí tenemos ventaja Y no puedo gastar No, no hace falta gastar este FP Cuatro Ok, le quedan 6 de vida Puedo hacer un Shell Shot Ay, cabrón No lo había pasado tan mal con este güey Qué buena trampa, pequeño Yuji Cuando tengo dinero y me provoca gastarlo en tonterías No, fuera impulso de idiotes Oh, Dios santo de mi vida Lo logré, güey No, no sé ni cómo Ni cuándo Ni por qué Pero tenemos Ay, espérate, espérate, güey Que necesito respirar Oh, conche Su madre tenía Oigan Si creen que el reto es fácil Inténtenlo ustedes en casa, yo Maravillosa jugada Inténtenlo ustedes en casa, yo Inténtenlo ustedes en casa en el reto A ver si tan fácil es Oh, conchazo Madre, güey Ay, qué bueno A ver, antes de seguir Necesito actualizar el layout Denme chance Eh, 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 eh ¿Dónde está el layout? ¿Dónde está el layout? Van El layout Aquí está Aquí está, aquí está Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico Ok, ahí está Ya lo tengo, ya lo tengo Y... Ok, es esta Perfecto Chicos Tenemos El segundo Star Spirit Ahí está Ahí está, señores En el layout También Perfecto Y esto obviamente Es el fin Del capítulo Perdemos más Sediento Así fue como Mario Se shinguó a todo México Y por supuesto Al Tlaxcala Que estaba cuidando El templo Al parecer Había un toque Mágico ahí Que le estaba brindando Su poder Pero no fue suficiente El boot Trasero De Tlaxcala Fue Eh... Fue fuerte Pero no fue dificultad Para el potente de Mario ¿Por qué se habrá robado Esa tremenda mercancía Que se llevó el Mustafai? ¿Por qué se habrá desnudado? Es lo que yo me estoy preguntando Wey Vamos a guardar Y continuar Estuvo chido El Age of Empires Prisarios Bienvenido al directo Compadres Espero que te la pases Muy muy bien Acá con nosotros Y ahora ¿Qué quiere el Bowser? Oh Hola Peach ¿Cómo te sientes? Pues así Y se sienta No hablo de eso Estúpida Hablo de que Si te sientes cómoda Acá Si estás bien Oye Si quieres un pastel Unos frijolitos Que se te ofrece Ya son las 4 de la tarde Y tú no comes Oye No queda tu pinche comida feo Pinche monstruo feo Aquí me tienes encerrada Todo el tiempo Y no me llevas ni al Walmart Además estás Ya me tomé mis fotografías Ya Ya aparezco en revistas O sea pinche Cupa feo Si me quisieras Me tomarías fotos a mí Mira que nomás Que astuta Tú lo que quieres Es abrirte un OnlyFans Ah Mira No es broma Es broma Pero el Mario El Mario Te puede tomar las fotos De eso yo no me encargo Pero mira Puedes tener algo por seguro Si quieres mañana Vamos al Walmart Y te compro Te compro Un dulce Un Kit Kat ¿Qué dices? Ya me está Dando miedo Esta conversación Super Mario Sunshine 2 Vamos por Nintendo Switch Yo sé que nunca Hará Pero señor No cuesta nada Tiene razón Estaría bien La verdad Una secuela Tony tiene drogas De las buenas Que el señor De Mustafa Las quiere A ver A ver pues Ahorita No ando Bueno De mercancía Porque me gasté Todo lo de las fotos Oiga jefe Tenemos un problema Ya te dije Se han quemado El espagueti Por dios Que clave Que feo con estos weyes Genial Es hora de Abre comillas El invencible Tuvabluba Se viene Oye se viene Este video ha sido patrocinado Por Wellman Que raro No recordaba Esta historia así No Les recuerdo Para la gente Que sea nueva Nos estamos inventando La historia totalmente Esto O sea Todos ya nos Así como tú dices Todos nos sabemos ya La historia Pero aquí estamos Contando una historia Totalmente diferente Permiso Voy a tomar tantita sopita Digo Para hacerlo Más interesante Digo Aparte de De lo difícil Pues mínimo Tener algo de risas Oye Asociado Encargado De la princesa Peach Por favor Preséntense En servicio A cliente Ah que es un fanfic Más o menos Más o menos Por ahí va Por ahí va Nada yo solo Me acuerdo Cuando la princesa Pedía ayuda Del chapulí ¿Tú escuchaste eso? Sí Lo hice Parece ser Que ya van a abrir El walmart Yo quiero Comprarme una rocaleta Oh dios Bueno Aunque me dijeron Que comer mucho dulce No es bueno Para la salud ¿Verdad? Mira a mí me vale madre Pero yo me voy a comprar Un tremendo burro Tócalo Mucha gana Eh Princesa Espérate No por nada Es como Que tengo mucha hambre Claro me ves Toda esquelética Aquí Ve bien fea Sí Es cierto Te ves bien Piche fea Bueno Eh No esperaba Que me respondieran Eso Pero vamos A la cocina A lo mejor Ahí ya tenemos Unos frijolitos Más decentes Pues vamos Por los frijolitos A ver Si va a haber Frijolitos ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a haber O no va a haber Frijolitos? A ver Vamos a hacer una predic Vamos a hacer una predic Predic Predicción ¿Va a haber O no va a haber Frijolitos? A ver ¿Ustedes qué creen? ¿Va a haber O no Frijolitos? ¿Ustedes qué dicen señores? ¿A huevo O en el pastel? ¿Ustedes qué dicen? Ahí va la predic Predicción señores ¿Qué creen? ¿Va a haber O no va a haber Frijolitos? Ahí dice Yo estoy jugando Mientras escucho Y estoy flipando Oye Jaime No quiere Ok Dice Druis Pero no solo Era una estrellita Que aparentemente Quiere ir al Walmart Rápido Princesa Princesa Peach Haz un video De TikTok Pidiendo ayuda Oye Estaría bien Está gorda la Peach Top waifu Ok Pastel Dice Lobo random Ok Lo vamos a descubrir Ahora mismo Si va a haber O no va a haber Frijoles Vamos a ver Si va a haber O no va a haber Frijolitos Lo hacemos acá Por cierto La vez pasada En el capítulo pasado Vimos La primer revista De Bueno El diario De lo de la revista De De Boze Para quien No lo sepa Este Lo pueden encontrar Incluso en mi canal De youtube Ahí estamos Haciendo toda la historia De desarrollo No lo va a creer Vi un video De dos abejas Abrió la Tapar Una botella De Fanta ¿Qué? Ok Rario sería bueno Un clip Del por favor Llamen a la policía Bitch la tiktoker Que pidió ayuda Por un secuestro De su amante Miren chicos Si quieren hacer clip Adelante Saquen los clips Que sean Y si pueden Pásenlos Por favor Pásenlos A ver A ver Vamos a ver Si va a haber Frijolito O no va a haber Frijolito De hecho No me acuerdo Para donde tengo que ir ¿Era acá? Oh No hay frijol Puchalo No hay frijolito Wey Chingado Wey Es la tercera semana Que Peach no come Oh Por Dios Uy no No Espérate Uy es que quité la La ventana Y vi al 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 Koopa este Acercarse O no El libro del diario de Bowser Eran los fanfics Más 18 Si Así de bizarro se puso Eso era del Metal Gear Genial Uy que bueno que me vine por acá Porque nunca me termino Siempre me termino olvidando de esto Ok Esto no lo voy a leer Porque pues es simplemente El tutorial del Del cofre A esto no le podemos sacar chiste La verdad Ya lo sabía Pero bueno Tal vez consiga Un frijol después A lo mejor A lo mejor A ver Quienes votaron por sí Al 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 frijolito A ver Vamos a ver la La predict Como Como resultó El 60% Predijo que no iba a haber En el pastel Así Así es señores Así es señores Pues no hubo frijolito No hubo frijolito Bowser el amante secuestrado Muchas gracias por el clip Que robloxiano Gané 100 puntos Eso es todo ¿Quién se acuerda de frijolito De mucha logra? Uy ¡Frijolito! Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que hubo un tiempo En donde Habían tazos De mucha lucha Y a mi me encantaba El de frijolito Era mi tazo De la suerte Según Me encantaban Los tazos De mucha lucha El de frijolito Como les digo Era mi favorito Eh Parece que todavía Hay asistentes por aquí ¿Qué pichas metichas? Bueno Pues Pues No es nuestro problema Es suyo Cálmate Ok Hay que tener cuidado De no molestarlos Porque todos acá Son bien intelectuales Son muy Muy Starbucks Muy Son muy intelectuales Muy Me acordé De lo menos Soy intelectual Muy inteligente Soy intelectual Muy inteligente Ay Que bonito Soy Ok Oh Ey ¿Qué están haciendo ahí? Oigan Ustedes son pareja Te imaginas la picha Oigan Ustedes son pareja A ver ¿Qué dice Lobo random? Honor Gloria Y donas O algo así No me acuerdo Si era Honor Las tres Los tres Este Los tres Motivos principales O eran cuatro No me acuerdo Honor Es el que dice Yoshihime Honor Familia Tradición Y donas Peach La tiktoker Que pidió ayuda Por su amante Llamado Bowser Es decir Peach Es el infiel Al Mario No Peach Le es infiel Al Mario Con Bowser Peach Oye ¿Te has enterado? Escuché que el jefe sacó una revista Ah sí Ya lo había escuchado ¿Qué tiene? Tiene todo el derecho de tomarse fotos Y pueden ¿Te has enterado?